...de un mexicano, 26 años... Ok, pues miren, ya que vimos este que viene muy mamá Dolores ahí, muy mamey, enseñando el músculo, este, ya dije, boxeador, tenemos con nosotros al hijo de Julio César Chávez aquí, pues hay que aprovechar. Y a pesar de que pues tú vienes de la chamba... Un momento, un momento. Ay, yo dije, ay, no, no, no. Bueno, esta rosa es para una mujer muy especial, Penélope. ¡Ah! Ok. Dos cosas. Desde que lo vi entrar, dije, qué muchacho tan listo que en qué buen gusto se ve que tiene. Y la segunda, aunque antes del ambiscón, de todas maneras te voy a dar una méndiga arrastrada, ¿eh? ¡Me creas que te vas a salvar! Ok. Me estaba yo diciendo, Virgo, que a pesar que se ve que vienes de la chamba, tú con tu tacuche y todo bien arreglado, voy a necesitar que te quites el saco, porque esta vez vamos a demostrar... ¡Vamos a demostrar qué tan audaces! Mira, te voy a apretar, nada más porque me caíste bien, te voy a apretar una bien flaquita. Ok. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. No sacamos, acá. Aquí, aquí, ahí, eso. Y agárrate de aquí, güerita. Y dice, uno, dos, levanta la noche, levanta la noche, cuatro, levanta la noche, vamos para arriba, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ok, mira, como tú ya aquí lo que tienes que empezar a hacer es tu chamba, le voy a decir, Virgo te la manda. Gracias. Virgo es mitad Virgo, mitad Libra. Sabe seducir a la mujer desde un principio de abierto, me dio la florcita, él sabe por dónde llegarle, tiene esa gran capacidad, pero tiene urano junto a su ascendente en escorpio, lo cual lo hace un hombre con una habilidad, como un poder chamánico, tiene una percepción, intuición increíble, siempre sin embargo le gusta su libertad y con la luna en aries, de pronto ahí tan dulcito que ve con la flor y qué sé yo, pero tiene un genio que qué bárbaro. La gente son extraños, un hombre puede tener un carro, ¿qué digo carro? Una carcacha de tres mil dólares y su estéreo vale siete mil. Son los únicos seres que conozco que pueden hacer cosas así, ¿por qué? Porque para ellos esos aparatos eléctricos primero los enloquecen y segundo porque la música es como una parte indispensable en su vida. Entonces, ¿qué pasa cuando la niña va en el carro con el cáncer y de repente él es el que decide lo que hay que escuchar? ¿Tú eres la invitada? ¿Te molesta que él sea el que pone la música o eres de las modositas? Que nada más le dices, ¡ay qué bonita esta canción! Sí me gusta, pero cuando yo voy contigo, yo quiero que tú veas a mí y... Que solo platique contigo y que no esté escuchando música. Sí, pero mira, la música es lo que nos motiva, lo que nos inspira y votar más que la comunidad para derrotarlo, o sea, más para ustedes, más en el día para ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, Pisis, méntica, peleonera, no te entiendo, hijo, ¿qué dices? A ellos les gusta andar un estéreo muy lujoso, muy bonito y no nos prestan atención a las mujeres. ¡Mentira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ok, ustedes sabrán si les funciona a sus... ¡Virgo! ¡Bien, hombre! Es como seriecito, hasta viene caminando, como robotín. Como si fuera a disparar, más bien, como... Ok. ¡Ah! ¡Vocas acá! ¡Ven ahora acá! No me vayas a decir quién, porque ahorita esa parte no nos interesa, pero sí dime, ¿qué le faltó, qué le faltó a esa muchacha? Penélope, estoy buscando una mujer con quien yo sienta química, y no siento química. ¿Con química? Ni física, ni matemática, ni nada de eso sirve. Pero ¿sabes qué? No me digas, no me digas ahorita nada, porque mírales la carita, romperles el corazón así en este momento. No, 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 no habría piedad. Mejor vamos a dejar que te asusten más y se los rompemos al regreso. Virgo, Virgo ya dijo que él necesita sentir química en ese amor, y de plano con ustedes, así como agua y aceite, nunca se separó, nunca se juntó. ¿Quién? Sagitario. ¡Ven! ¡Ariés! 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 Edu, dile a Aries, ya que tengo aquí, que hagamos lo mismo, escógeme a un chamacón, que no sea el Capricornio porque ese ya pasó. ¿Quién quieres? Virgo. Virgo. Ahí está bien, ahí está bien, ahí, quédate, porque todavía tenemos que meter la canción para que tú no escuches la canción. Tápese los oídos ahí, muy bien, quietecita, perfecto. Y ahora sí, estamos listos y decimos que nos suelten la música. Muy bien, ya que la identificamos, véngase por acá, Ariés. Venga, vengase, vengase. Venga para acá. Venga, Virgo. ¡Venga, venga, 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 venga! Ahí está. ¿Listo? Suéltela. Así pegadito, así me gusta Ok, a ver, ¿cuál es, güerita? No sé Tommy Torres Pegadito de Tommy Torres, ya ni modo, váyase para allá Ok, pero volvemos a lo mismo Si no, usted no la tiene y esa canción le encanta No, cuchiplancheo ¿Quién debe de llevar las órdenes? ¿Quién es el que debe de ir? Porque miren, si cada quien va para su santo Pues nadie va a ponerse de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? El hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre tiene premeditado la pasión que le va a dar a la mujer La, a ver La palabra Ya se hizo el escenario Se hizo los detalles Ahora tienen esa energía para dejarlo explotar Y demostrárselo A ver Las chicas directo a los ojos Chicas vean directo a los hombres Y vean si está o no está su corazoncito